Han pasado 10 años desde que ya no está con nosotros mi hermanita, pero gracias a ustedes su recuerdo hoy brilla más que nunca. A nombre de mi familia les doy las gracias por tanto apoyo y por celebrar la vida de Selena. Y por eso les pido que se pongan de pie todo el mundo y sigan cantando y bailando su legacia. Reina de la cumbia, Selena, y los reyes de la cumbia, Cumbia Kings baby. Ay, la gente cumbia, conmigo, en la cintura, charla de la ticking pro running. Te la juguete, ay la gente cumbia, ay la gente cumbia, ay la gente cumbia, ay la esa cumbia, ay la gente cumbia, ay la gente cumbia, ay la gente cumbia, ay la gente cumbia, だima cocina y la gente cumbia, presentadome. Baila, 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 baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Yo siento algo que me mueva Un ritmo que me hace bailar Solven, todos su pareja Todos vamos a gozar, baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Jove, como su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todavía es que amamos y le bouton Y los hisspons son D julio, baila esta cumbia, ella es un tχ, mandadla Todavía es la cumbia, baila esta circuc nets Todavía es la cumbia, la necesit agricultural Todavía es la salud Todavía es la salud